Haciendo buena música Yo te confieso que me siento contento Que yo ya no quiero amarte Y es duro olvidarme de un amor Yo lo siento, pero es tiempo De olvidarte y dejarte Yo siento que tú vas a perder Por fallarme, engañarme Cuando yo entré en el party Yo la miré en el centro de la pista Surando, tenía su pelo suelto Alcance a mirar Yo what's up Ovi Ray, come see ya boy I'm out here putting out the hottest cuts in LA Come see ya boy Shout out to Ovi Ray Bye bye